¿Cómo terminará esta temporada? ¿Cómo comenzará la próxima? ¿Qué será lo que la asuna? ¿Y qué onda? Es lo que vamos a hablar en este vídeo. Tenemos un montón de lore, tenemos un montón de pruebas, ¿vale? O sea, si tuviera que separar el tanto por ciento de teoría y lore y pruebas, tenemos un 35%... Bueno, el lore y las pruebas es lo mismo, ¿vale? Porque vienen... Así que... 75% lore pruebas. El otro 25% es teoría. Y de hecho menos, porque es que las pruebas lo apoyan demasiado. En fin, estamos bastante seguros de que esto tiene bastante relación con la próxima temporada, temporada del simbionte, por lo que se filtró en la página de Bungie, que luego escondieron. Y bueno, de eso ya hablamos, ¿vale? Pero vamos a reunir todo lo que sabemos y os va a encantar. Porque lo digo yo, ¿vale? Vamos allá. Para empezar, share out a Blitz the Dust, ¿vale? Que es el post que me ha animado a reunir toda esta información, ¿vale? Aquí mencionan escolas y otro par de datos en los que no había caído, pero la verdad tiene mucho sentido. Así que vamos a mencionar algunas de las cosas que nos comenta Blitz, ¿vale? Sobre cómo cree que va a comenzar la próxima temporada, ¿vale? Respecto a, pues, temporada 14, cámara de cristal, el nombre que se filtró en Twitter y más. Y dice así. Como todos sabéis, el usuario, Josh Hunt, en Twitter, es el que os compartí recientemente, pues, filtró el supuesto nombre de la temporada 14, que es temporada del simbionte, Season of the Splizer. Aunque tengo alguna evidencia con respecto a la conexión y los eventos que podrían suceder en la temporada 14 entre los VIX, cámara de cristal y el tema del nombre de la temporada, no dudéis en discutir en el chat. Lo mismo os digo en los comentarios, ¿vale? Comentadnos lo que queráis, ¿vale? Dice las conexiones y posibles eventos en los que pensáis vosotros, ¿vale? Nos comentáis lo que opináis. Ahora, dice esto es personalmente lo que encontré y sé que podría suceder. Y bueno, ahora también voy a empezar a añadir mis cosas, así que vamos allá con toda la información. Dice, Escolas, que el lobo utilizó los simbiontes de Casa de los Lobos y Casa del Invierno en el DLC House of Wolves, ¿vale? Casa de los Lobos, para piratear la tecnología VIX. Cuando irrumpió en la cámara de cristal, quería utilizar los portales, ¿vale? Y esa tecnología para hacer avanzar la Casa de los Lobos a través del tiempo. Como hemos dicho, con la ayuda de los simbiontes. Pause. Los simbiontes no están solo relacionados con la Shiba, ¿vale? No penséis que esto va a ser 100% una temporada de Shiba. Es posible, ¿vale? Porque están los demonios simbiontes. Pero los simbiontes en principio son como científicos caídos, ¿vale? Simbionte no significa que sea Shiba. De todos modos, continúa y dice, bueno, pues lo que terminó ocurriendo, ¿vale? Escolas utilizó todo eso para utilizar los portales, para traer a la Casa de los Lobos a través del tiempo. Pero los guardianes logramos llegar a tiempo, a lo alto de la ciudad de Lavex, donde estaba haciendo todo eso. Y detuvimos a Escolas para encerrarlo en la prisión de los ancianos, con la ayuda de Petra Bench y Baritz. Luego, cuando Jinsor filtró todo el texto de temporada de los elegidos cuando fue lanzada, incluyó alguna de las líneas en las que el cuervo decía. Hmm, simbiontes trabajando con guardianes, el Ixni en la ciudad. Las cosas realmente están cambiando. Eso es algo que ya os he comentado en el canal anteriormente. Y sí, básicamente, este texto del cuervo, que será una frase que tiene que decir el cuervo, aún no lo ha dicho que sepamos. Pues, confirma que hay simbiontes trabajando con guardianes y el Ixni que son caídos en la ciudad. ¿Vale? O sea, una alianza caída como no la habíamos visto nunca. Tenemos una alianza con los caídos por parte de Barix y por parte de la Casa de la Luz. Pero eso parece algo más allá, ¿vale? El Ixni en la ciudad y simbiontes, como bien dice, las cosas realmente están cambiando. También hay menciones a que Mithrax y él están trabajando con la vanguardia. Por lo que Mithrax, que es el líder de la Casa de la Luz, podría estar ayudando a su casa, Casa de la Luz, y o a otras casas de caídos y simbiontes. A trabajar con los guardianes, es decir, estrechando relaciones. El usuario del rey también nos comparte el enlace del texto completo. Y bueno, eso es algo que ya os compartí cuando Jinsor lo publicó a principios de temporada. Y en ese texto se incluye el diálogo de todo lo hablado y escrito de temporada de los elegidos. Creo que en cuanto al diálogo de audios, hay algunos que añaden en actualizaciones. Pero bueno, básicamente está todo ahí y esa información es de confianza, ¿vale? Ya la chequé desde el principio y Jinsor es de confianza, como os digo. Ahora, en cuanto a Cámara de Cristal, nos dice, sabemos que Cap murió ahí y añado que se terminó convirtiendo en la reliquia que usamos contra el Templar. Luego, Praedith se perdió en el tiempo. Añado que técnicamente es en la red Vex. Y luego, Panning nos lo menciona luego. Por cierto, bueno, pequeña pausa ahí. No vamos a detallar toda la historia, pero yo he hecho un vídeo detallando exactamente esa historia. Todo sobre Cámara de Cristal, sobre la primera escuadra que entró, ¿vale? De Praedith, Cap y Panning. Todo lo que les ocurrió a cada uno de esos personajes, lo que sabemos de Praedith. Y de hecho hay información muy reciente y mucho más. Así que os recomiendo mucho ese vídeo. Lo tendréis por ahí linkeado en uno de los recientes vídeos de Lore. Ahora, continuando con el post. Dice, dado que los simbiontes pudieron utilizar la tecnología del tiempo de los Vex. Y parece que vamos a estar trabajando con simbiontes en el futuro. Tal vez, finalmente, podamos encontrar esa línea temporal alternativa en la que Praedith está aislado. Y así traerlo de vuelta. También podríamos viajar a través del tiempo, como hicimos con San 14 en el reloj solar. ¿Vale? Y... pausa ahí. Varios probablemente podéis relacionar eso con el regreso de Corredores del Tiempo que mencionaba la filtración. Una de las últimas filtraciones que os comenté. Y quería recordarlo simplemente por la relación de la cámara de cristal con el tiempo. Vale, Praedith estando atrapado en la red Vex. Y sí, o sea, el creador también se dio cuenta de un comentario que le destacaba eso. Que está en la red Vex en el tiempo. Y que pudo usar la salida disponible que tenía en temporada de los impercederos. Así que quién sabe, si logró escapar. En fin, puede que usemos esa salida para traerlo de vuelta. Si es que no lo ha hecho. De todos modos, lo que saco de aquí más importante es que sí, vamos a trabajar con simbiontes y el Ixni. Confirmado. Y ellos, los simbiontes, seguro que nos pueden ayudar con ese tipo de cosas. Y compartir sus conocimientos con nosotros para elaborar mejores estrategias y trabajar mejores unidos. Así que puntos importantes que sabemos, confirmados, es que trabajaremos con simbiontes. Con el Ixni, que regresará a cámara de cristal y tendrá algo que ver con Praedith. Bueno, se lo podéis unir como queráis, pero creo que se va entendiendo lo que estamos comentando. Entonces, sabemos que Panin fue asesinado por Dredgen Jor. Aunque creó un arma llamada Excelente Consejo. Que es una ametralladora inteligente que lo ayudaba en naturaleza. Mientras estaba solo. Aunque, desafortunadamente, no lo ayudó contra Dredgen Jor. De ahí su destino. La razón por la que menciono ese arma, dice, se debe a que la imagen de la edición deluxe de Más Allá de la Luz. Parece tener un marcador de posición de icono de arma descolorido que es una ametralladora. Ahora, a él, personalmente, le parece que es Excelente Consejo. Y de hecho, eso es algo que ya se discutió en su día. Ya os comenté que sí, la gente estaba pensando que podía ser Excelente Consejo. De cualquier modo, se encontró el arma exacta, la silueta exacta, que es la ametralladora de cámara de cristal. Lo que nos hace preguntarnos si veremos una versión exótica de ese arma. O si simplemente es un placeholder para una ametralladora exótica cualquiera. Como Excelente Consejo, por ejemplo. O un placeholder para cualquier otra cosa. Simplemente lo añadieron ahí. De todos modos, ese es otro punto que quiere mencionar. Y, lógicamente, en una temporada que tendrá que ver con cámara de cristal. Y nos confirmaron que estará relacionado. A diferencia de Sepix Prime y Saber Caído, que no han estado relacionados directamente con la temporada. Cámara de cristal sí que lo estará. Y probablemente bastante. La historia no es tontería. Así que es probable que veamos Excelente Consejo o alguna otra de las armas relacionada con cámara de cristal y su historia. Regresando como exótico con su propia aventura exótica o de temporada. O en el pase de temporada, espero que no metan ninguna de esas. Debería ser nueva la del pase de temporada, como todas. Pero sí, eso es un poco lo que sabemos y lo que podemos esperarnos. En relación a los simbiontes con los que trabajaremos. El Ixni, la relación con cámara de cristal y demás. Pero no acaba todo. Como os mencioné en el vídeo anterior, la vanguardia y Epa Levante están trabajando en una capa para el cuervo. Así que es posible que este se convierta en un personaje mucho más importante la próxima temporada. Como el nuevo cazador de la vanguardia. No solo por lo que os mencioné en el vídeo anterior, es decir, los varios motivos que ya pensábamos. Sino porque él mismo es quien ha estado trabajando con Mithrax, por lo que sabemos, y la Casa de la Luz. Para ayudar a que se estrechen esas relaciones. Es como el representante de los guardianes para hacer esa conexión con los caídos. Porque realmente tenemos la conexión con Barix y Mithrax, la Casa de la Luz. Pero no es como que haya un guardián que ayude con esas relaciones. Es como que han sido por necesidad y poco más. Y parece que el cuervo va a hacer un poco más porque se estrechen esas relaciones. Por otra parte, recordad que tenemos a Zabala, que se ocupa principalmente de los Cabal. Y los problemas que están relacionados con ellos. Luego, Ikora se ocupa principalmente de los Vex y los problemas que tienen que ver con ello. Y en cuanto al cazador de la vanguardia, pues se podría ocupar de los caídos. De la relación que tenemos con ello. Entonces, ¿qué os parece esa idea? A mí personalmente me parece importante tenerlo en cuenta. Porque se supone que están trabajando en la capa. Y como que se la darán a finales de juegos de guardianes en la ceremonia. Y bueno, resumiendo, la próxima temporada debería tenerla. Es otro punto que esperamos para la próxima temporada. Y por otra parte también está Corona del Dolor. Ahí aún no hemos podido acceder. Pero la próxima semana deberíamos llegar a esa sala. Y como os dije, no es ninguna tontería. Corona del Dolor es un artefacto corrupto que creó Shabazzum para intentar corromper a Kalus en su día. De ahí la incursión Corona del Dolor. De cualquier modo, no funcionó. Kalus se la puso a uno de... Bueno, no voy a explicar la historia completa. Pero definitivamente es un artefacto muy poderoso y muy peligroso. Y que recientemente Kalus ha utilizado para comunicarse con la oscuridad. Cosa que logró con éxito. Así que no será algo como cualquier otro escaneable que hayamos visto. Pasamos por al lado, lo escaneamos y nos dice un par de cosas. O sea, eso es algo de lo que la vanguardia se va a tener que ocupar. Tendrán que hacer algo con ello. Pero había gente por ahí diciendo que lo esconderán en la torre. Y eso hará que la gente empiece a volverse loca. Lo dudo. Vale, o sea, si hacen algo como esconder esa vaina cerca de la torre o algo así. Es en plan, ¿qué haces con tu vida? ¿Sabes? Si lo hacen, ya tenemos motivos para saber cómo empezará la reina bruja. Eso ya es uno. De todos modos, pues eso, algo ocurrirá. Y tengo ganas de verlo. Y bueno, como no lo cubriremos en el canal. Pero definitivamente creo que va a tener un impacto de esta la próxima temporada. Teniendo en cuenta que está al final de temporada. Incluso podría ser un evento final. Como hemos mencionado y como teorizan muchos por ahí. No quiero mencionar que es nada seguro. Vale, puede que sí, puede que no. Pero, como os digo, será algo más importante de lo que muchos están pensando. Y por otra parte, recientemente hemos forjado una alianza con los Cabal. Esta amnistía que poco a poco va estrechando esa alianza. Así que supongo que Keitel y los Cabal también deberían tener un pequeño papel. Como mínimo en la próxima temporada. Deberían ayudarnos de algún modo. O deberíamos escuchar a Keitel más a menudo. Al menos de vez en cuando durante la próxima temporada. Eso es algo que también podemos esperar. Quizás no. Vale, porque igual que Shiborath ha desaparecido durante esta temporada. Casi no hemos sabido nada de ella. Aunque nos dijo que su influencia perdura a principios de temporada con el tráiler. Pues eso. Igual también puede que esté más de fondo en la historia. Igual solo sabemos de Keitel a través de Lore y eso. Pero bueno, es un poco lo que espero. No creo que la dejen solo en cartas de Lore. Espero escuchar un poco más de Keitel la próxima temporada. Teniendo en cuenta que la alianza es tan reciente. Y como os dije en un vídeo hace no mucho, hace apenas una semana. Y que era cuando YouTube estaba peor. O sea, sigue mal YouTube. Por eso os lo sigo comentando en cada vídeo. Pero en aquel entonces estaba fatal. Y vídeos geniales como el de... El que os estoy hablando. Que es, ¿cómo se llama? Infinity War and Destiny. ¿Vale? La Infinity War and Destiny. Básicamente ese vídeo habla sobre las alianzas que se están forjando. ¿Vale? Con Kaidos. Con los recientes simbiontes también. Con Kabal. Y con montones de otros personajes importantes en la historia. ¿Vale? O sea, personajes importantes como San XIV. Osiris. Y bueno, muchos otros que mencionan en ese vídeo. Y pues la gran imagen nos hace ver eso. ¿Vale? Que va a ser como Infinity War. ¿Vale? Todos unidos. ¿Vale? Contra el otro bando que vendría a ser Sabazún. Shiborath. Curia. Y demás. En ese vídeo, como os digo. Se explica todo mucho mejor. Así que os recomiendo checarlo. También nos subió otros que no se vieron. Como Por qué es Nisima Destiny. Amanda Morirá. Y otros que sí. Os recomiendo checar. Pinche YouTube. Y bueno. Con eso creo que vamos a parar un poco el carro. ¿Vale? El ritmo. Hay más cosas que probablemente podamos añadir. ¿Vale? Pero esas creo que son las más importantes. Respecto a lo que sabemos. Que debería ocurrir. ¿Vale? La próxima temporada. Y lo que, bueno. Lo que sabemos que ha ocurrido. ¿No? Que es esa alianza con los similantes caídos. Que en principio debería ocurrir. ¿Vale? O sea. Eso es algo que se ha extraído del texto que se filtró. Pero. Ya me entendéis. ¿Vale? ¿Qué os parece todo esto que sabemos ahí reunido? Esto ya nos da una mejor imagen. De lo que esperar de la próxima temporada. En términos del lore. He hecho otro vídeo. Hablando sobre. Bueno. Todos los cambios. Y otra serie de contenido. He hecho otro vídeo. Sobre cómo prepararse para la temporada 4. Pero este es el del lore. Así que decidme qué pensáis. Los fanáticos del lore. Y bueno. Pronto. Comienza. ¿Vale? Así que probablemente pronto. Haga un vídeo definitivo. Reuniendo todos esos cambios de contenido y tal. Y bueno. Probablemente pronto. También. Bungie empieza a revelar más cosas. Así que muy atentos al canal para eso. Pero por ahora. Hemos terminado. Así que. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Y que tengáis un muy buen día. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Bueno. Otro sí vas a checarlo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!